Presidir la presidencia municipal, en ese sentido la determinación que se ha tomado, que he tomado en lo personal, precisamente va fundamentada porque sabemos y reconocemos esa gran responsabilidad que tiene que asumir la persona en turno. Sabemos que es mucho el trabajo, es mucho la demanda ciudadana, en el cual el presidente municipal le debe imprimir mucho trabajo y mucho esfuerzo. En ese sentido y asumiendo ese mismo compromiso hemos decidido y la determinación ha sido renunciar a la presidencia, precisamente porque sabemos de antemano que no podemos imprimir el 100% de nuestro tiempo a una gran responsabilidad. Ustedes identifican en nuestra persona, somos gente que ha emprendido, tenemos varias responsabilidades, tenemos como dicen muchas ollas en la lumbre, tenemos mucho trabajo que cumplir y sería también irresponsable aceptar esta gran responsabilidad, por un lado y por otro incumplirle a la ciudadanía. No se puede hacer una manifestación de compromiso si al final de cuentas no vamos a poder. Por eso de antemano yo agradezco muchísimo las intenciones de la ciudadanía porque fue un compromiso que hicimos en campaña de asumir esta responsabilidad y en ese sentido identificamos pues que el próximo presidente municipal tendrá que tener ese perfil de otorgar el 100% de su tiempo y otorgar el 100% de sus capacidades humanas y con toda la sensibilidad para cumplir esas respuestas que la ciudadanía está esperando. Sabemos de la trayectoria de nuestro alcalde con licencia donde ha hecho una excelente labor y sabemos pues que este trabajo que ha hecho debe de tener continuidad. Por eso esa decisión la hemos asumido con mucha responsabilidad. nosotros tenemos que reconocer que la persona que vaya a designar el Congreso o el Estado tendrá que ser una persona que venga a cumplirle a la ciudadanía, darle continuidad al trabajo y precisamente es por lo que nosotros con toda humildad estamos declinando a estar en ese puesto. Pero la legislación dice que debe ser por cuestiones de salud o jurídicas. En este caso ¿a qué apela usted? Bueno nosotros incluso pues por por este ustedes ha sido también identificado hemos estado en situaciones de salud y la semana pasada en compromisos en temas comprometidos más que nada de temas de salud y eso también ha abonado a que esta decisión se haya tomado en esa forma. No es que estemos impedidos por alguna cuestión jurídica pero si hay temas personales que nos han obligado a declinar a esta gran responsabilidad principalmente y eso lo lo hago público de que no estamos en la capacidad de estar al 100% en ese puesto. No hay nada de trasfondo entonces...